El campeón de Juan Bautista Uribe Silva Miren el espejo que tiene aquí la Biblia Por allá en su equipo de trabajo hay un Andrés De los apóstoles del Señor también, ¿no? Sí, señor Una cosa bíblica tiene usted Tenemos toda la Biblia junta Tienen toda la Biblia junta Visité un sitio esta semana Y me encantó porque está ubicado al lado del SENA El SENA El SENA de la 52 con novena La sede principal La sede principal, claro, Chapinero ¿Y al lado del SENA qué había? Al lado del SENA Antes de que ustedes llegaran Antes de que nosotros llegáramos hace alrededor de dos años Había una zona de tolerancia En la que había drogadicción, atracos O sea, era una zona donde dormían las personas de la calle Y fotos con muchachos inyectándose Tenemos unas imágenes muy, muy desgarradoras De jóvenes consumiendo heroína, cocaína y otras sustancias psicoactivas No puede ser Entonces, a raíz de eso Se nos surtió una idea de recuperar los espacios públicos Recuperando los espacios públicos Podemos traer seguridad a los sectores Y traer empleo, además de todo Comenzamos con un carrito de comidas ¿Cómo le parece a usted, doctor? ¿Un carrito de comidas? Un carrito de comidas ¿Y eso cómo es? Un carrito de comidas de estos ¿Cómo es un carrito de comidas? De tráiler, de los tráiler De los que se mueven De los que persigue la policía por allá De esos vendedores informales De los que persigue la policía Con el código de policía en la mano Con el código de policía en la mano Y que le meten a uno millón de pesos Y los sacan y les quitan No, le meten a uno millón de pesos Por convención de una empanada, hombre Por una empanada, así es ¿Ustedes qué van a hacer para demandar el código? Pues tenemos que mirar ¿Usted es abogado? Sí, claro, sí, señor ¿Y su equipo también? Todo mi equipo de abogados Pero yo leí ahí cuando llegué Dice consultorio jurídico También empezamos con el carrito A ver, sí fue No, vente a ver Empezamos con un carrito de comidas Y con un letrero de consultorio jurídico Sí Entonces comenzamos recibiendo y atendiendo a la gente Por 20 mil pesitos la cita ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo queda dos cuadras Y efectivamente Pues ahí enseguida, pánicamente Hasta ahí enseguida Y no la han terminado ¿Cómo le parece a usted que La edición tras edición Y ahí sigue esa obra quieta? Pero hay que hablar con él Hay que hablar con él Hemos erradicado derechos de petición En varias entidades Bueno, ¿cuándo quiere que vamos a hablar Con el Defensor del Pueblo? Porque esto tiene que ir a verlo él Ese señor tiene mucha sensibilidad Es un hombre capaz Debería lo más pronto posible Porque la verdad A raíz de esa situación Toda la gente desprotegida Que llegaba a buscar Un Defensor del Pueblo Que los ayudara Terminaba en el consultorio jurídico de nosotros ¿Y qué? ¿Y cómo era? ¿Y cómo actúa eso? ¿Cómo? Y ahí comenzamos a ayudarle a la gente Entonces digamos Muchos casos Los llevamos por el tema social Porque pues Digamos que mucha gente En condición de vulnerabilidad Pero se les cobraba algo Que eran 20 mil 50 mil pesos la cita Porque pues no todo en la vida es gratis Y nosotros también No, nada es gratis Nada es gratis Y nosotros también necesitábamos De vengar nuestro dinero ¿Y para poder? Para poder subsistir Para poder subsistir Exactamente A raíz de eso Bueno, entonces que arranca ¿Es un edificio? Llegamos a la zona Y había un edificio Y del sector abandonado ¿Quién administraba? ¿Quién administraba? El dueño es un empresario Muy reconocido de la zona Pero digamos que no lo tenía Tiene un administrador Un viejito ahí Que lleva toda la vida Don Fausto Y el edificio estaba sin alquilar Todo el edificio vacío completamente Uy, qué miedo eso así Entonces digamos que el sector Era muy delicado Ahí comenzamos a alquilar Pero es que queda al lado del Sena Al lado del Sena El Sena queda aquí Y eso queda enseguida No, es que están pegados Y es increíble como Ahí en todas las 57 En las 57 con novena Puro chapinero Ya llega al sector de la 13 Que es un sector muy Bajando para el estadio Bajando para el estadio Por ahí por todas las 57 Llega uno derechito al estadio Sí señor Por donde bajaban antes Los ciclistas cuando llegaba La Vuelta a Colombia Que narraba Carlos Arturo Rueda Y Pastor Londoño A usted no le tocó eso A nosotros no nos tocó eso Y Armando Boncada Campuzano Y todos Y decían Vamos por las 57 Vamos para el monumental estadio El Campín de Bogotá Con Martín Emilio Y Cochise Rodríguez Y Roberto Pajarito Buitrago Rubén Darío Gómez A la cacería Eso era un espectáculo Y siempre entraban Por las 57 Es que Es que en los últimos años Mi madre Mi madre pues que concurría A esa zona En la infancia de ella ¿Su madre qué es? Mi mamá es oriunda de Bogotá Ella es abogada del Rosario ¿Cómo le llama su mamá? Ella se llama Esperanza Silva Ah Esperanza Vive en Quimbaya Vive en Quimbaya Ella se radicó con mi padre A finales de los 80 En el Quindío Ella actualmente está ¿Su papá cómo se llama? Él se llama Como yo me llamo Se llama Juan Bautista Uribe Juan Bautista Uribe Es que asesinó a la guerrilla Sí señor Si no estoy mal Sí claro Sí señor Oye a ser un cafetero Cafetero Importante Una persona muy importante Lo asesinó la guerrilla Sí La verdad es que nos extorsionó Oye Y a usted también Le asesinó la guerrilla Un hermanito Lo secuestró en Zipa Con Cundinamarca No puede ser Hombre No, 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 no Miren este ejemplo de vida Este joven Abogado ¿De qué universidad? De la Universidad Santo Tomás ¿De la Santo Tomás? Sí, una de las universidades Emblemáticas de la localidad Y la primera universidad En América Latina Fundada por los españoles No puede ser Sí señor Oye amigo Y Usted es un Un ejemplo para la juventud colombiana Usted se puso a recoger Vendedores ambulantes ¿Qué hacía con ellos? Pues comenzamos Como le digo Primero A parquearlos ahí en la bodega Y hacer el tema De negocio Emprendimiento Atender los temas jurídicos Y a raíz de eso Se nos surtió una idea De contenedores O sea que ustedes Se convirtieron en defensores De los vendedores ambulantes Perseguidos por la policía Perseguidos por la policía Sí señor No, bueno Esto es un buen caso Todos los vendedores Todos los vendedores informales Como lo estipuló La última sentencia De la corte constitucional Tienen nuestro número Los de la 13 Y cualquier problema Que tienen Ahí mismo nos llaman Y allá vamos Y les colaboramos Con el tema Porque es que es increíble Que a estas alturas Se van para el parche Se van para el parche Así se llama Así se llama Nuestra oficina El parche Porque es un parche De amigos Un sitio que Tenemos los brazos abiertos Para todo el mundo Para todos los estratos Para todas las personas Sin ningún tipo De discriminación social Ahí lo que tratamos De hacer Es generar amistades Y que todos Emprendamos juntos Y salgamos adelante juntos ¿Y es un equipo De jóvenes universitarios? Sí La mayoría son Un equipo de jóvenes universitarios Politólogos Hay politólogos Abogados Psicólogos Armesto Claro Hay un joven De apellido Armesto Sí De origen español Sí Galiciano Él es periodista Lo queremos mucho Él también es huérfano De padres Él llegó a nuestras manos Y allá quedó con nosotros Hace parte de nuestro parche ¿Hay un pico? Un pico También Esteban Él es politólogo De la Tadeo Sí Sala Le cuento Sala un dulce de brevo Roberto Garay Él es muy Garay de Armenia Garay Alzate Él es muy reconocido En el Quindío La familia Él es muy Una persona muy Pronto reconocida Por su labor social O sea que la gente De ustedes Es más que todo El Quindío ¿Qué? Es un rinconcito Quindiano En su gran mayoría Somos quindianos Y risaraldenses Del eje cafetero Del eje cafetero Mejor dicho Pero hay de todo También hay mucho Y los de Neira También podemos caber También caben ustedes Los de acá de Bogotá Los de Cali Pues los de Neira Caldas O sea que Caldas Quindío y Risaraldas El viejo Caldas Que llamaban Eso también El viejo Caldas El viejo Caldas El viejo Caldas Sí señor El eje cafetero Como le decían otros Fuimos el último departamento En ser creado Sí cuando decían Dada en Cisar Al César Lo que es del César Y a Ancísar Lo que es del César Ancísar López Fue el senador emblemático Que ayudó Con nuestra separación Sí señor Qué cuentos tan buenos Oígame Quindío Fue la Meca del café Sí señor Ahora somos La Meca del turismo La Meca del turismo Yo hablaba Esta mañana Hablaba con Gonzalo Valencia Los días de Armenia Y le pregunté Le dije Bueno y qué Digo no El tema cafetero Está muy La gente está echando Para otro lado Todo el mundo Está metiéndose Al tema del turismo Está metiéndole Mucho ganado A esto La verdad es que En las últimas En los últimos años Una tostadita Abuelito Ay por favor Una tostadita Estamos en plena campaña Y he tenido que hablar Y me he quedado sin voz Estos días Tranquilo Se puede quedar sin voz Pero no sin votos No sin votos Y sin corazón tampoco Bueno listo En el Quindío Los cafeteros se han levantado Porque todos Organizaron su casita Una raza Fulgante Organizaron su casita Cafetera Y a raíz de eso Nació el turismo Todo el mundo recibía En su finquita A los turistas Y nació el parque El café Panaca El balsaje Su mamá Tiene que ver con Panaca Si claro Nosotros Nuestra finca es ahí Vecina de Panaca La finca era Donde construyeron Panaca Era de mi abuelo Y gracias a Dios Pues construyeron Ese parque ahí Trajo Alrededor de 3 mil empleos Aquí en Vaya Que bonito es Un empresario Que tiene el mejor Alumbrado Del 8 de diciembre Si De los más bonitos Del país De América De América No, no, no Papá Eso es hermoso Es hermoso Un pueblo muy pujante A Gonzalo Valencia Y a Lucía Peláez Y no he podido ir al Alumbrado Tengo que ir un día después Tiene que ir por allá A la orden Lo que necesite No, muy queridos Ustedes muy hospitalarios Hombre ¿A cuánto le queda Le queda Quimbaya de Armenia? No, todo el Quindío Usted de un pueblo a otro No se demora más de una hora El que más lejos quede Bueno, el más lejos es que A ver De pronto los de la cordillera Cordillera Génova Buenavista Córdoba Pues es que El Quindío ha dado para todo ¿No? El Quindío ha dado para todo Allá tuvieron Allá no se ha sido tido fijo El último año de Uribe Uribe nos entregó El Quindío Sin un solo guerrillero De las FARC Y siendo el tercero Cuarto departamento Más turístico de Colombia Un departamento pujante Una zona espectacular Además de eso Que tenemos la ciudad milagro Que es Armenia Que se logró reconstruir Después del terremoto Milagro en dos veces Porque antes del terremoto También le decían Ciudad Milagro ¿Claro? Sí Y eso Lea Voy a leer eso Lea Como dice Como dice La senadora Cabal Lean Lean Por ahí me leí Su libro de parapolítica Hablando de lecturas De verdades y mentiras De parapolítica Me gustó mucho Que hubiera usted Denunciado ya Desde hace tiempos El tema de la FARC Política Y la parapolítica Y la persecución Le llama juicio A la Corte Suprema Y la persecución De los jueces Y los magistrados Que tuvieron en contra Del gobierno de Uribe Y de las personas de bien Como lo fue Nancy Patricia Gutiérrez Actual ministra Y Luis Alfredo Ramos Víctimas de testigos falsos La verdad Eso sí Muy delicado El cartel de los testigos falsos Y el cartel de la toga ¿A usted le dio el libro? Sí señor Me lo leí Me lo regalaron Yo trabajaba con José Obdulio Gavir Y en el centro de pensamiento Y él nos regalaba los libros Para que los vendiéramos Y las juventudes De eso tuviéramos la manutención ¿Y quién tiene por ahí esos libros? Tengo por ahí unos guardados Que quedan unas copias Por ahí tiene que haber alguno Por ahí tengo Por ahí guardados Por ahí tengo ¡Ah! Necesito llevarle un libro de eso Al doctor Jesús Vallejo Mejía Pero es un libro excelente Porque cuenta O sea Al símbolo de los magistrados En Colombia Jesús Vallejo Mejía Desde aquí Le doy oraciones al señor Por su Por su tema de salud Está en manos de Dios Así lo ha dado a entender En su Facebook Y estoy acompañándolo diariamente Pero sigamos con el tema La verdad es que el tema De las cortes Debe haber ¿Usted por qué se metió en la política? Desde muy chiquito Desde muy niño Desde muy niño Desde muy niño De las manos de mi madre Ella me enseñó a hacer Un servicio social Entonces les dábamos ¿Qué consistía? Catequesis a los niños De la primera comunión ¡Qué bonito! Les hacemos una fiesta A los viejitos de Quimbaya Ya en el ancianato Cada año Les llevamos músicos Comida Bailamos con ellos Les llevamos Un rato agradable A la gente No les podemos cambiar la vida Pero les podemos cambiar Un ratico de la vida Darles un ratico de felicidad A esas personas Que verdaderamente lo necesitan ¿Y usted a qué aspira? ¿Y por qué está en Bogotá? ¿Por qué no le quedó en Armenia? Claro que Armenia Al paso que van las cosas Y el Quindío Lo van a declarar Departamento por cárcel Porque hayan metido A la guandoca Concejales Diputados Gobernadores Alcaldes Oiga que cosa tan berraca La verdad estamos muy aburridos Con el tema Esa flexibilidad moral tan horrible El tema del Quindío Nos tiene 100% aburridos La verdad A los jóvenes Les da pereza O miedo Meterse a la política Y eso es muy triste La verdad A los jóvenes Que se van de la ciudad No regresan Yo por lo menos Pienso regresar A cambiar la política Y a que las cosas Cambien en el Quindío Bueno pero usted Se va a meter en Bogotá ¿En qué? Yo me quedé aquí en Bogotá Y estoy aspirando A ser edil De la localidad de Chapinero ¿En qué número? ¿Cómo es la cosa? 67 por el Centro Democrático ¿Y ya le dieron el aval? Ya tengo aval Estoy trabajando Porque lo pueden quitar A uno En el Centro Democrático Le quitan el aval Eso es muy berraco allá La verdad Se han respetado Los procesos internos Sí Y la verdad Si los candidatos No cumplen las condiciones Pues deben ser retirados De su aval Pero el partido La verdad Es que se ha respetado Los procesos internos Estamos con Estamos con un hombre Joven Juan Bautista Uribe Silva Sí señor Que es un lujo Para las nuevas generaciones Tenerlo aquí En la barbería Espero siga viniendo Porque hay gente como usted Que necesita el país Vamos a recuperar La juventud Para que Den buen ejemplo Como usted Y todo su equipo De trabajo Muchas gracias doctor William La verdad Espero que me siga invitando Y poderle Claro que sí hombre Y poderle aportar Lo más que pueda Aquí a su gente A Bogotá Al país Ser un joven Que emprende en la política Y en el sector privado Repita pues ¿Qué número es la cosa? ¿Por qué? Número 87 Centro Democrático Por Chapinero Vota este 27 de octubre 87 ¿Y de dónde a dónde? Chapinero va De la 38 De la calle 38 Donde está Ecopetrol Hasta la calle 100 Y de la avenida Caracas O sea que una persona De la calle Siempre puede votar Sí Hay que a los límites De la localidad Hay que a los límites De la localidad Lindamos por el norte Lindamos con Usaquén Y por el sur Con Santa Fe Con el centro Y de la Caracas Hacia los cerros orientales En los cerros orientales Donde tengo mi trabajo social Que es en los estratos Más bajos Barrios como Pardo Rubio Bosque Calderón Nueva Granada Juan 23 Borges Calderón De donde sacaron La niña Violaron y la mataron Sí Y qué daño me hicieron Porque el muchacho Ese que hizo ese daño Tiene apellido Uribe Pero no es de mi Uribe Ni del doctor Álvaro Uribe No, tampoco Es de esos Uribe buenos Ese señor No tiene nada que ver Con mi familia Ni con la del doctor Álvaro Uribe Vélez Nosotros tenemos Un trabajo Con madres Cabeza de hogar Y con el adulto mayor Y con los jóvenes Los chiquitines Eso es lo que más Nos gusta trabajar Amiga hijo Usted le llega a uno Al alma Lo que usted le ha dicho A la ciudad de Bogotá Hoy Su participación aquí Es elocuente Y su equipo de trabajo Inmejorable Repita el número Por favor Número 87 Chapinero Centro Democrático Teléfono allá Porque la gente va El consultorio jurídico Porque es que es muy social Mi número es 310-389-3888 Repita 310-389-3888 Que me llamen Teléfono de droguería Oiga Que me llamen De taxi Más fácil Para que se lo memoricen 310-389-3888 Listo Dios lo bendiga hijo Muchas gracias 87 87 Adiós